Eso del chat, viste, no es algo que me guste, viste, el medio, como para conocer a alguien, ¿entendés? O sea, no es algo que me... ¿yo? Decenas, y decenas y muchas, inclusive parejas las he conocido por acá, pero no, no, digo, porque el tema del chat, viste, no es algo que me sienta cómodo, o sea, yo al toque, digamos, paso a lo que es webcam, a lo que es webcam o teléfono, viste, o muchas veces inclusive vernos directamente, o sea, si vos, por ejemplo, decís, estamos cerca, yo te digo, veámonos.